A la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua suspendiéndose el goce de toda jubilación pensión o retiro que pudieran percibir accesorios legales con la limitación referida a la incapacidad civil por más las costas del proceso por resultar autores directos penalmente responsables por su condición de funcionarios públicos de los delitos de infracción de deberes especiales a homicidios agravados por alevosíes por el concurso premeditado de dos o más personas de los que resultaran víctimas Jorge Oscar Fernández y Alfredo Serafil Macalini dos hechos privación ilegítima de la libertad agravada por su calidad de funcionarios públicos y por haber sido cometidos con violencia y amenazas en perjuicio de Amelie Isabel Gutiérrez de Ledesma, Juan Carlos Ledesma, Ricardo Alberto Casano, Néstor Horacio Elisari Jorge Oscar Fernández, Osvaldo Roberto Fernández, Graciela Folini de Villiers, Rubén Argentino Villiers Carlos Leonardo Henson, Lidia Laceri Gutiérrez, Mario Elpidio Méndez, Guillermo Oscar Luján Bañola, Roberto Eduardo Pazucci, Juan José Casterucci, Rubén Francisco Zampini, Osvaldo Raúl Tisera, Carmelo Vinci, Eduardo José Fernández Fernández, Alfredo Serafil Macalini y Juan Carlos Gutiérrez, 20 hechos y por haber durado más de un mes, esto último exclusivamente en los casos de Ricardo Alberto Casano, Néstor Horacio Elisari, Jorge Oscar Fernández Osvaldo Roberto Fernández, Carlos Leonardo Henson, Lidia Laceri Gutiérrez, Mario Elpidio Méndez Roberto Eduardo Pazucci, Juan José Casterucci, Rubén Francisco Zampini, Osvaldo Raúl Tisera, Carmelo Vinci y Alfredo Zerafil Macalini, 13 hechos, C. Imposición de tormentos agravados por haber sido cometidos en perjuicios de perseguidos políticos que resultaran víctimas Osvaldo Roberto Fernández, Jorge Oscar Fernández, Mario Elpidio Méndez, Ricardo Alberto Casano Carlos Leonardo Henson, Lidia Laceri Gutiérrez, Néstor Horacio Elisari, Guillermo Oscar Luján Bañola Roberto Eduardo Pazucci, Juan José Castellucci, Osvaldo Raúl Tisera, Carmelo Vinci, Alfredo Serafil Macalini, Rubén Francisco Zampini y Juan Carlos Gutera, 15 hechos Todos los hechos descritos concurren materialmente entre sí En concurso real existen citas legales